Los hospitales generales, tanto el de Culiacán como el de Mazatlán, parecían tener la intención perversa de a través del desdoro intencional de esos hospitales justificar la inversión en los nuevos hospitales generales, lo cual te habla de cómo por encima de la salud de los sinaloenses se privilegia el afán de lucro indebido por parte de ciertos funcionarios públicos. Gracias por ver el video.